Order Patrol Oficial, soy el dedo Se les acaba de pasar un nombre con muchos huevos Oh shit, ya nos vio la cara otra vez Avisar a Highway Patrol que detener a ese cougar Hey tu el del cougar, detente, es una orden ¿Por qué me paro, oficial? Te paré porque quiero checarte los huevos Enséñame los huevos ya ¿Por qué te bajas el pantalón? ¿Qué no me está diciendo que le enseñes los huevos pues? Esas miserias no querer mirar Los de la cajuela, pinde... ¡Viva México! No tenían clara ni yema Porque estaban rellenados De polvo blanco y de negra Eso sí, bien preparados Muchas docenas pasaba Porque era libre mercado Se recibió una llamada Seguramente de un dedo Se les pasó un individuo En un cougar de los nuevos Va por el cinco hacia el norte Y lleva un clavo en los huevos Los de la migra pensaron Que los habían albureado Pero cayeron en cuenta Que el carro ya había pasado Con muchas cajas de huevos En la cajuela cargados Cerquita de Disneylandia Alcanzó la policía Que se hiciera para un lado Por el radio Le decía Pero en lugar de pararse Más la pata Le metía Llegando al centro angelino Las patrullas Lo rodearon Y un sargento le decía Luego que ya Lo pararon Tú traes un clavo en los huevos Así me lo reportaron Si así lo fuera sargento Yo no viniera sentado Si un apretón duele mucho Más un clavo enterrado Se los enseño Si quieren Verá que está equivocado Soy de la ley No lo olvides Y esto no es cosa de juegos Ve abriéndome la cajuela Te voy a esculcar los huevos Si traes el clavo Te espera El caón y el de San Diego Sonó una nueve de quince También armas del gobierno Traficante y policías Fueron a dar al infierno El caso es que los panciones De valientes De valientes Están llenos Tienen una noche En la noche De valientes